Mi amor, mi Panchi, llegó el día que tanto esperamos. Lo que vos no te imaginás es lo bien que le hiciste a mi vida desde que estás en ella. Vos me abriste la cabeza, me diste vuelta la forma de pensar. Sos una mujer increíble. Sos absolutamente todo. Mi alegría, mi mejor compañera. Me hiciste creer en un amor puro. Sos único, bueno, increíble. Estoy increíblemente agradecido de haberte conocido y de llegar a este punto juntos en nuestras vidas. Prometo que te voy a amar y apoyar incondicionalmente. Te prometo risas y charlas profundas hasta tarde. Y ahora, desde acá para adelante, con alegría, compañerismo, mucho amor, te amo hoy y siempre. Te prometo compromiso, amistad y lealtad hoy y siempre. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!